SIEMA SONIDO CAPITAL INTERNACIONAL Ahí muere y todo el mundo se mueve UNO PERFECT Necesito una nave espacial por favor que me regrese de nuevo a mi sol Perdí mi rumbo y mapa cuando te perdí y ahora me encuentro dando vueltas El caso es que no encuentro el trayecto correcto hacia un nuevo amor Y si algo me preocupa es pensar que nunca vuelva a amar Y de la nada pareciste tu envuelta en un vestido de humo Un ángel rodeado de luz Tu risa encargada se atrapó mi mirada y dije Love, 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 love and reggae Your sweet love drops me crazy Es amor, amor y reggae Tu amor me enloquece Estaba a punto de perder el control En el momento justo que apareció Y ya no pude en nada pensar Ay mami, mami, mama, solo quiero besarla Ay, 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 ay Vuh, 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 uy Necesito una nave espacial por favor que me regrese de nuevo a mi sol Perdí mi rumbo y mapa cuando te perdí Y ahora me encuentro dando vueltas Dando vueltas El caso es que no encuentro el trayecto correcto hacia un nuevo amor Que dolor Y si algo me preocupa es pensar que nunca vuelva a amar Love, 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 love and reggae Your sweet love drops me crazy Es amor, amor y reggae Un amor que me enloquece Y ya, 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 Vino me reggae, amor y reggae Vino me reggae, amor y reggae Vino me reggae, si, amor y reggae Gracias por ver el video.